Has terminado la unidad y ahora llega la gran pregunta. ¿Qué hago? ¿Les hago un examen? ¿O con lo que observo en clase cada día ya me vale? ¿Necesito algo más? Esta y otras preguntas que me habéis hecho trataré de responderlas en el vídeo de hoy. Daré mi opinión al respecto. Esta opinión puede ser igual que la tuya o totalmente contraria. No pasa nada. Se trata de hablar un rato sobre este tema. ¿Preparados? ¡Empezamos! Hola, soy Luis y hoy voy a hablar de matemáticas. Y si yo puedo entenderlas, tú también puedes. Bueno, como supongo sabréis, hay un movimiento a nivel mundial que huye de hacer exámenes y trata de conseguir la información que necesita por otras vías, como puede ser la observación en el aula. Evaluar, ya sea utilizando exámenes o de otra manera, supone principalmente averiguar estas tres cosas. La primera, ¿pueden hacer lo básico? Esto es lo primero que tenemos que averiguar, porque si no saben hacer lo básico, tenemos que correr para encontrar soluciones y poner remedio lo antes posible. Segunda, ¿pueden utilizar lo que saben para resolver situaciones que les son familiares? Es decir, hablamos de situaciones, problemas o tareas a las que se han enfrentado antes. Algo muy parecido a un problema que ya hayan resuelto. Si saben hacer esto, vamos bien. Tercera, ¿son capaces de utilizar lo que saben para resolver situaciones a las que no se han enfrentado nunca? Es decir, en un reto de estas características, algo que nunca han hecho antes, ¿hasta dónde son capaces de llegar? El reto puede venir porque es la primera vez que ven este tipo de situaciones o porque la complejidad de la actividad es superior a lo que están acostumbrados a hacer. Si pueden resolver este tipo de actividades, está fenomenal. Pero si no, tampoco es algo que deba preocuparnos. No es urgente. A ver, cuantos más estudiantes tengamos de este tipo, pues mejor. Pero si no, tampoco pasa nada. Se puede dar el caso de que ese año no tengas a ningún estudiante que sea capaz de resolver este tipo de problemas. Y eso puede ser por un montón de razones. Debes hacer lo que puedas para sacar el máximo potencial que tengan. Aún así, siempre trato de que se enfrenten a estas situaciones para saber hasta dónde llegan. No deberíamos centrarnos solo en si saben hacer lo básico. Siempre que trates de averiguar qué y cómo están haciendo algo en una actividad de matemáticas, estás evaluando. Pero su actitud no es la misma si es una pregunta normal de clase o si esa misma pregunta está en un examen. Hay mucha más tensión en un examen. Todo esto depende también de cómo de seguros se sientan en el ambiente de aprendizaje o de cómo de amenazante sea nuestro examen. ¿Por qué es necesario saber hasta dónde llegan? Bueno, está claro que no es obligatorio. A mí me parece algo necesario porque así puedes gestionar qué tipo de actividades utilizas en clase para que todos, tanto los que tienen un bajo desempeño como los que lo tienen alto, puedan aportar algo. Si sienten que aportan, entonces también sienten que el ambiente de aprendizaje es seguro. Pero lo dicho, obligatorio, obligatorio, no es. Aunque entiendo que nos gustaría enseñar matemáticas en el máximo nivel posible. No me puedo creer que exista algún docente que se conforme con que sus estudiantes hagan solo lo básico. Queremos que nuestros estudiantes sepan aplicar lo que saben a una gran variedad de situaciones. Si nuestros estudiantes saben hacer cálculos y saben resolver problemas que les son familiares, entonces no han alcanzado lo que se llama las habilidades del siglo XXI. La mente humana es impresionante. Es capaz de aprender un poco y con eso hacer mucho. Mucho más de lo que ha aprendido. Es decir, si solo sabemos hacer aquello que nos han enseñado en clase, entonces somos como las máquinas. Seríamos como las calculadoras. Además, si solo supiésemos hacer lo que nos han enseñado en la escuela, entonces seguiríamos en la escuela aprendiendo. Y eso es una cosa que no hacemos. La idea es que en el colegio aprendemos lo necesario y todo eso es lo que luego aplicamos para hacer cosas nuevas. A ver, que seguimos aprendiendo cosas nuevas, pero puesto en volumen es mucho menor que lo que aprendíamos en la escuela. En resumen, creo que es muy importante saber si las matemáticas que enseñamos a nuestros estudiantes son realmente de calidad. Saber si son capaces de utilizar todo lo que saben para resolver situaciones. Y no solo situaciones que les sean familiares, sino todo tipo de situaciones. O por lo menos saber enfrentarse a ellas. Porque si solo saben hacer cálculos, serían como las calculadoras. Y si solo saben hacer problemas iguales a los que ya han hecho, probablemente es que los han mecanizado. Y si hacen esto, no están haciendo matemáticas. Están simplemente imitando. Para mí, las matemáticas van de resolver problemas. Esa es la esencia de las matemáticas. Entendiendo un problema como lo que es. Una situación que no se resuelve con un procedimiento definido, sino que tienes que aplicar lo que sabes. Todo lo demás son ejercicios. Creo que la mayoría de los docentes de cualquier nivel o cualquier etapa, cuando tenemos que diseñar un test, un examen o una serie de actividades, lo hacemos en orden creciente de dificultad. Y yo esto lo hago principalmente por dos razones. La primera es que lo más importante, lo que necesito saber, lo que realmente me es urgente, responde a la pregunta ¿han aprendido lo básico? Es decir, la idea es estar suficientemente seguros de que han aprendido los conceptos básicos y que saben resolver ejercicios rutinarios. Esto es un requisito imprescindible, porque si un estudiante no sabe resolver ejercicios exactamente iguales a los que has hecho en clase, ejercicios que has explicado de forma explícita, entonces hay que encontrar la razón. Puede ser que no se explicase lo suficientemente claro. Puede ser que no haya tenido suficientes oportunidades para practicarlo o para entenderlo. No sé, pero es una situación que hay que resolver. Así que esta es la información más importante y más urgente que necesitamos obtener y por eso va al principio de la prueba o del examen, tanto si es formal como si es informal. La segunda razón es que estas actividades son también un poco como un calentamiento. Este calentamiento les puede ayudar a eliminar esa ansiedad frente al examen, porque empiezan haciendo actividades que les son familiares, les suena y entonces ganan confianza. Además, estos ejercicios más básicos les van a ayudar a repasar bien los conceptos que luego tendrán que utilizar en otros que son un poco más difíciles. Así que por todo esto creo que el orden en el que se presentan las preguntas realmente es importante. Esta pregunta es interesante. ¿Qué pasa si lo básico lo han entendido, pero las preguntas de mayor dificultad no te las contesta nadie? En términos prácticos, si lo básico está bien hecho y las tareas rutinarias saben hacerlas, entonces los objetivos se han cumplido. Pero si muy pocos estudiantes se han planteado hacer el esfuerzo para resolver esas tareas que son un poquito más difíciles, hay que mirar dos cosas. El nivel de la actividad es el adecuado. Puede ser que el nivel no fuese adecuado para el tiempo del que disponían o para hacerlo solos. En ese caso plantearía la actividad otro día, en clase, para hacerla entre todos y ver así opciones distintas para resolverla. La forma de plantear las clases de matemáticas es la adecuada. Si mi forma de plantear las clases de matemáticas es capaz solamente de crear estudiantes que saben resolver cálculos, problemas rutinarios y no son capaces de ponerse a pensar, debatir, hablar soluciones, encontrar alternativas, entonces lo que estoy es creando una serie de robots que saben hacer muy bien una serie de cosas por imitación. Así que debería cambiar el planteamiento de mis clases de matemáticas para intentar proponer problemas y que sean ellos capaces de encontrar soluciones en un ambiente de seguridad y de confianza. Otro tema sería qué pasa si ni siquiera saben hacer lo básico. Entonces sí o sí hay que revisar el planteamiento de mi clase para ver qué es lo que está pasando ahí. Porque esto de lo básico hay que asegurarlo. Por eso es muy importante empezar la clase planteando un problema, una actividad de bajo suelo y alto techo que pueda ser modificada a su dificultad para llegar a todos y adaptarla al nivel de la clase. Estos problemas deberían crear un ambiente de tranquilidad, de seguridad, rico en experiencias, retador y ¿por qué no? Pues interesante. No se trata de aprender lo básico en un ambiente estéril. Esto no va de esta es la fórmula, se utiliza así y aplícala en estos 50 ejercicios. Y luego yo en el examen te pregunto algunos ejercicios como esos y otros que no tienen nada que ver. Y encima espero que sepa resolverlos porque sí. Bueno, el objetivo de todo es hacer una evaluación. Y esa evaluación la puedes hacer de muchas formas, entre ellas utilizando un examen. Así que hay que distinguir muy bien lo que es examen de evaluación. Cuando estamos evaluando, los docentes utilizamos nuestro juicio profesional para obtener toda la información que necesitamos. Y esto es evaluar, encontrar información sobre el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y si esta evaluación es informal, haré todo lo que esté en mi mano para encontrar esa información que necesito. Puedo hacer preguntas diferentes a estudiantes con capacidades diferentes. En una evaluación informal, puedo ser todo lo flexible que yo necesite para saber si un estudiante llega o no a resolver una determinada situación. Por ejemplo, puede no llegar porque tenga necesidades especiales. Y a lo mejor no llega en ese momento. Y recalco, en ese momento. Pero puede que llegue más adelante. En ese caso, ¿qué sentido tendría presentarle la misma actividad que a otro que tiene más capacidad y que va a resolverla? ¿Lo va a pasar mal? No vamos a llegar a ninguna conclusión. Sería mejor involucrarle en un conjunto de situaciones que hagan que poco a poco vaya ganando estrategias y confianza y cuando esté preparado, plantearle la misma pregunta que habíamos planteado antes a alguien con capacidad para hacerlo. Porque si se lo planteas ahí, existe alta probabilidad de que lo resuelva. Y hacerlo antes de tiempo implica que va a dejar la pregunta en blanco y eso no me da ninguna información. Así que la respuesta es que sí. En una evaluación, sobre todo si es informal, adapto el contenido que tenga que adaptar cuando un estudiante tiene dificultades diagnosticadas o no. Y así puedo conseguir la información que necesito de su proceso de aprendizaje. Si estamos hablando de un examen formal, que yo tampoco tengo una fe ciega en los exámenes formales, los hago porque el sistema pide que los hagas, entonces la cosa cambia. Un examen formal es como una regla y no podemos utilizar distintas reglas para medir lo mismo. No tendría sentido esa medida, ¿no? Y yo veo el examen como un instrumento de medida. Y aquí no estoy hablando de adaptaciones significativas y no significativas que por ley estamos obligados a aplicar a los estudiantes con diagnóstico. Evidentemente, en estos casos hacemos las adaptaciones que tengamos que hacer porque es que es justo hacerlas. Me refiero a que en un examen formal no hago adaptaciones solo por el hecho de que el estudiante tenga dificultades con la asignatura. En un examen se mide a todos con la misma regla. Y si no eres genial en matemáticas, no pasa nada. Simplemente habrá que ver qué es lo que sucede ahí. Y efectivamente, no me siento bien cuando esto pasa en un examen. Por mucho que hagamos en nuestra clase, cuando esto pasa, siempre queda la duda de si podríamos haber hecho algo más para que saliera mejor. Por otro lado, parte del proceso de aprendizaje en la escuela también es preparar a los estudiantes para enfrentarse a este tipo de situaciones no deseadas. Y por eso hay que revisar qué es lo que ha pasado y volver a enfrentarles a situaciones similares. Así que, en resumen, sí que soy todo lo flexible que puedo ser en una evaluación. Pero si es un examen, no puedo quitar preguntas que son más difíciles solo porque algunos estudiantes no están todavía en ese momento. Insisto, en el caso de necesidades educativas especiales, la cosa es diferente. Ahí es justo hacer las adaptaciones. Aquí estamos hablando de post-evaluación. Es decir, una vez que hemos hecho la evaluación, del tipo que sea formal o informal, hemos conseguido toda la información que necesitábamos del estudiante. Vemos que sabe hacer lo básico, pero no ha sido capaz de hacer aquellas preguntas que son un poco más difíciles aplicando lo que sabe en ese problema nuevo para él. ¿Qué podemos hacer? Pues bajo mi punto de vista podemos centrarnos en cinco grandes habilidades. Las matemáticas es una materia que todo el mundo podemos aprender. Da igual lo que tardes, una gente tardará mucho y otra tardará poco, pero al final puedes aprenderlas. A menudo, cuando un estudiante tiene problemillas con las matemáticas, suele ser porque todavía no tiene desarrolladas estas cinco habilidades. Visualización. Cuando los estudiantes tienen problemas para resolver problemas complejos habitualmente es porque no están utilizando esta habilidad. Ser capaces de visualizar cómo se comporta el problema, cuántas cajas caben dentro de otra caja. La visualización es la capacidad que tiene la mente para ver más allá de lo que los ojos pueden ver. Encontrar un patrón. A menudo, algunos problemas complejos necesitan de la capacidad del estudiante para ver cuál es el patrón o cuál es la tendencia. Ser capaces de generalizar. Cuando los estudiantes tienen problemas para resolver este tipo de situaciones, habitualmente es porque no tienen desarrollada la habilidad de ver patrones. El sentido numérico. Cuando tienes que averiguar, por ejemplo, el área de una zona que es de 12 por 5, a veces tienen problemas para resolver esta operación. Pero si tienen desarrollado el sentido numérico, pueden duplicar ese área para resolver 12 por 10. Y luego el resultado lo dividen entre dos. Porque es más sencillo calcular la mitad de 120. Así que cuando un estudiante tiene el sentido numérico desarrollado, algunas cosas que son difíciles puede convertirlas en otras cosas que sí sabe hacer. Convertir mi problema en otro que sé resolver es una de las estrategias más importantes en las matemáticas de cualquier nivel. Metacognición. La habilidad de la mente para manejar procesos complejos. Y esto es muy necesario para resolver problemas complejos, porque habitualmente se necesita de estos procesos complejos para encontrar una solución. Ya sea porque es un problema que se resuelve en varios pasos, porque necesite pensamiento lateral. Esa idea feliz que me ayuda a resolverlo. Comunicación. La habilidad de entender a otra persona y de hacerme entender. Porque en una tarea que vemos por primera vez no tenemos nada con lo que comparar que hayamos hecho anteriormente. Si antes hemos hecho un problema parecido, aunque no lo entienda, pues puedo replicar los pasos que ya utilicé a ver a dónde me llevan. Pero si es un problema completamente nuevo, necesito leer bien, entender lo que me dicen y organizar la información que me dan. Así que si nuestros estudiantes tienen problemas para resolver situaciones tanto nuevas como complejas, habitualmente es porque no han tenido suficientes oportunidades para desarrollar estas cinco habilidades. En el caso de que tenga que dar una puntuación numérica, pues siempre la doy por procesos, por métodos, no por la solución final. A no ser claro que estemos hablando de cosas súper sencillas como puede ser resolver una operación. La operación o está bien o está mal, ahí no hay opción. Sí me puedo fijar en el proceso de resolución para ver dónde ha fallado, pero a la hora de dar puntos la cuenta o está bien o está mal. El proceso me dará información de en qué punto se encuentra el estudiante, qué tipo de fallo ha tenido y qué es lo que tengo que reforzar. En cualquier caso, depende de la evaluación, depende de qué información necesito encontrar. En ocasiones no estoy interesado en dar puntuación porque lo que quiero medir no se puede puntuar. Cosas importantes como la honestidad, la integridad, el esfuerzo, eso cómo lo mides. Y en este sentido, el aprendizaje de las matemáticas, el verdadero aprendizaje de las matemáticas, es una cosa importante. No me refiero a tareas que se pueden resolver mecánicamente. Esa sí se le puede dar puntuación o está bien hecha o está mal hecha. Como docente, yo me fijo en tres cosas. Me fijaré en los ítems que son realmente básicos y miraré quién puede hacerlos todos o casi todos y quién no. Me fijaré en los ítems que son de aplicación directa para resolver problemas que les son familiares. Y lo mismo, me fijaré en quiénes los han resuelto todos o casi todos y quiénes no. Y luego me fijaré en los ítems que son de aplicación del contenido que sé para resolver una situación nueva. Y del mismo modo, pues me fijaré en quiénes son los que lo pueden hacer, quiénes no y por qué no. ¿Qué porcentaje de la nota recae en las que son tareas básicas, aplicación de algo que ya has hecho antes y retos? Poner nota al final es seguir las directrices del centro en el que estás trabajando o de la ley de tu país. Te puedes encontrar distintos criterios en colegios de la misma zona, de la misma comunidad, del mismo país y ya ni de cuento entre países. Hay países en los que sacar un 90% está bien y otros en los que sacar un 75% está bien. Así que en un examen todo va a depender de tu instrumento de medida. Es decir, si el 5% del examen es hacer problemas que no son familiares, entonces el 95% está bien. En ese caso sería hacer bien lo básico y los problemas que le son familiares. Y eso está bien si es lo que quieres conseguir cuando has diseñado ese examen. Pero si pones un examen en el que el 30% son problemas no habituales y alguien te saca un 80%, eso quiere decir que esa persona es extremadamente buena en matemáticas. Pero eso no quiere decir que los demás no sepan hacer lo básico o los problemas de aplicación directa. Así que la puntuación no significa nada por sí sola. Significa en el contexto del examen que has diseñado. Es una puntuación en una prueba y por eso lo realmente importante es la evaluación. Puedes usar puntos, notas, todo lo que quieras. Y eso es lo que te va a dar el conjunto, es lo que te va a dar la situación real de aprendizaje de tus estudiantes. Por eso, para diseñar un examen que vas a puntuar, tienes que tener muy claro cuánto asignas a los problemas que son básicos, cuánto a los que son de aplicación directa que le son familiares y cuánto a los problemas no rutinarios. De forma que alguien que saque, por ejemplo, un 80% en ese examen pueda ser considerado un buen estudiante. Pero para considerar a un estudiante brillante en matemáticas, forzosamente tiene que ser capaz de resolver problemas no rutinarios. No podemos decir que un estudiante es bueno en matemáticas pero que no se le da bien la resolución de problemas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante y vuelva a verte de nuevo. ¡Hasta la próxima!